Nunca me hablaron del amor de Dios Y para mí la oración centrante ha sido como un revivir, o sea Porque me ha ido despertando a conocer el amor de Dios El mayor regalo que Dios me ha hecho en la vida Es conocer la oración centrante No sé cómo darle gracias por todo lo que ha hecho en mí Me siento una persona más segura de mí misma cuando uno conoce el amor de Dios Se siente más seguro Y también, sobre todo, que ese amor que uno descubre Se lo puede dar a los demás Y comprende mejor a los demás Yo era una persona muy intolerante Y soy mucho más tolerante y comprensiva con los demás Ya no exijo tanto de las demás personas Poner la semilla para que en el mundo haya un cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!